Vamos a hacer de vuelta lo que es la pausa activa. La otra vez estuvimos muy enfocados en lo que es la parte alta, la parte superior, tren superior. Vamos a ver hoy si hacemos un poquito la parte alta y nos enfocamos más en lo que es la cadena posterior. De vuelta vamos, separamos los pies al ancho de los hombros, inhalamos dos veces, usamos las nariz, se llena el diafragma de aire y soltamos suavemente por la boca. Bien, nos relajamos y de vuelta hacemos movimientos circulares con la cabeza. Desde abajo hacia el lado izquierdo, volvemos, siempre los movimientos son controlados, nada brusco. Si genera dolor vamos a parar. Bien, hagamos cinco de ida, cinco de vuelta sin que genere dolor. Bien, una vez que terminamos y relajamos un poquito el cuello, vamos a empezar con los hombros. Vamos a estirar los brazos como el chuchuado de piñón fijo. Ahí está. Empezamos hacia arriba la mano, la palma, hacia abajo. Sí, empezamos a estirar un poquito porque las manos las usamos mucho con el celular, con la laptop. Bien, vamos a usar las manitos también diez veces la vueltita hacia arriba y hacia abajo. Bien. Y hacemos el chuchuá, chuchuá. Sí, ahí un poquitito, movemos las caderas. Y después llevamos la mano acá, sí. Y vamos a empezar, sí, las manos a los hombros y empezamos movimientos circulares. Exacto, hacia afuera, sí, primero hacia afuera. Después empezamos hacia adentro. Bien, hacemos diez y diez. Cuando terminemos vamos a hacer, a ver esa coordinación. Uno para afuera, sí, y el otro para adentro. Bien, no es tan difícil. Sí, vamos a trabajar también lo que es la parte, la capacidad del sistema nervioso central del cerebro. ¿Me estoy haciendo bien o me estoy mintiendo a mí mismo? No, yo creo que también, yo lo presumo de lado, siempre del lado derecho. Vemos de lado izquierdo. Perfecto, buenísimo. Bien, ok. Ahora con lo que es el cuello, vamos a relajarlo a los brazos. Bien, vamos a hacer esto como cuando nos mandaba la, en mi caso mi mamá, a comprar a la mañana, cerca del mediodía. Sí, anda a comprar el pan y la gaseosa antes de que sirva la comida. Lo primero que hacías era así, nosotros decimos, no me importa. No me importa, no me importa. Bueno, vamos a agachar la cabeza y vamos a llevar hacia arriba los trapecios. Bien, apretamos y relajamos. Apretamos y relajamos para que el externo cladomastoidea, la parte del trapecio y el externo, todo lo que es esta parte del cuello y todo lo que es el trapecio, se relajen. Bien, dejamos que la cabeza se agache, se relaja y hacemos así. Y ahora vamos a llevar hacia adentro los hombros, sí, las manos y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Hacemos 10 repeticiones, exactamente lo mismo. Hacemos las manos para adentro y las manos para afuera. Así no nos confundimos, hacia adentro y hacia afuera. Bien. Ahora vamos a hacer algo más interesante con las piernas. El otro día le dije que fue bueno el del... ¿Mueve el ombligo? ¿Mueve el ombligo? Exacto. Bien, bien. Hacemos los movimientos circulares de vuelta. Las rodillas no van rígidas. Vamos a flexionar un poquitito las rodillas. Y vamos a hacer el movimiento siempre controlado. Hacia un lado, sí, el que nos resulte más cómodo. Y después hacia el otro. Mi recomendación siempre es que empecemos del lado que nos resulte más difícil, sí, porque tenemos más energía. Sí, no usemos solamente el lado que es bueno. Bien. Ahora vamos a hacer otra cosa de la pierna. Es muy importante movilizar lo que son los tobillos y la rodilla. Si el tobillo genera mucha rigidez por los zapatos, nosotros vamos a empezar a usar muchísimo la rodilla. El exceso del uso de la rodilla nos va a generar dolor en la zona lombar y en la cadena posterior. Entonces, por la posición de los tacos, si vos estás todo el tiempo, ahí, exacto. Y genera mucha carga sobre los... Lo ideal sería, cuando tenés los tacos y te duelen, los sacamos, nos quedamos con los pies descalzos. Y vamos a hacer así, mirá, con los pies hacia afuera y hacia adentro. Ah, mirá vos, abrimos y cerramos. Exacto, hacia afuera y hacia adentro. Sin despegar los talones. Exacto, con los talones apoyados hacia adentro y hacia afuera. Bien. Y después ya lo combinamos y vamos a hacer ahí y llevamos los talones también. Hacia afuera, las puntas de los pies, hacia adentro. Elevamos los talones, se juntan los talones. Volvemos a separar los talones y separamos las puntas, ¿sí? Parece una tontera, pero con práctica es bastante bueno. Es para que se relajen los tobillos, ¿bien? Una vez que nuestros tobillos tengan un poquito más de movilidad, vamos a hacer a ver como cuando la gente era, antes, más las parejas, ¿viste? Nosotros los hombres éramos más románticos. Más románticos. Y queríamos hacer la pregunta difícil, nos arrodillábamos, ¿sí? Ah. Y hacemos esto, ¿sí? No necesitamos poner o ponemos delicadamente la rodilla sobre el piso. La famosa estocada del amor. Exacto. Y le hacías la pregunta difícil. Ibas al muere y capaz que te decía que no y chao, fuiste, quedaba mal. Bien. Entonces, vamos a usar el brazo de la pierna que está atrás. Ah, apoyamos rodillas. Sí, lo vamos a elevar. Bien. Queda la rodilla atrás, se apoya la rodilla y llevamos levamente hacia el lado opuesto. Y van a tener que sentir la extensión en lo que es el flexor de la cabeza. Entre otras cosas, ¿no? Exacto. Cinco segundos, volvemos, nos vamos arriba y vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Guarda con mucho cuidado con la rodilla. Vamos a usar un, podemos hacer un almohado, una toalla, algo para que no nos genere tanto dolor en la rodilla. Entonces, llevamos hacia adelante y elevamos el brazo. Bien. Y ahí se nos va a estirar todo lo que es el pecho. Sí, exacto. Chile no sala. Un homenaje a Marcelo Sala. Ahí está. Y volvemos. Me va a notar. Perfecto. Y ahora vamos a hacer otro movimiento también. Separamos los pies, las puntas van para afuera, las rodillas quedan. Estiradas. Exacto. Estiradas, bloqueadas, tensionadas. Y vamos a, levemente, bajamos despacito, ¿sí? Hasta donde nos dé sin que nos duela. Y vamos a llevar, intentar tocar con la mano del brazo izquierdo. Vamos a tocar la punta del derecho. Y si nos da y podemos, vamos a intentar elevar el bracito, ¿sí? Ahí se va a estirar toda la cadena posterior. Despacito, volvemos a la posición inicial y hacemos lo opuesto. Con la mano derecha, tocamos la punta del izquierdo y giramos. Perfecto. Sí, estamos bien los tres, ¿no? De aductores. Espectacular. Y volvemos despacito. Lo hacemos cinco veces y con eso ya estamos bastante bien. Uy, entré calor. Hoy vengo de deportivo. Sí, los jueves vamos a tener que venir de deportivo. Y creo que la próxima vez vamos a trabajar más lo que es la zona media con pausa activa. Que no necesitamos peso, es el peso solamente del cuerpo. Y lo podemos hacer en casa y es fácil de explicarlo y de adaptarlo para que se nos fortalezca y estiremos todo lo que es la parte media. Que es la parte principal, que es el core, la parte central de nuestro cuerpo, que es la que hace toda la fuerza. O sea, si esa parte es débil, vamos a hacer de mala manera todos los ejercicios y nos va a generar mucha carga en lo que es la parte lumbar. ¿Cuánto? Quiero hacer una pregunta. En siete minutos hicimos una cuestión que, no sé si ustedes, que estaré bueno en cuenta de la experiencia, nos revitalizó a todos. Siete minutos para el taxista que se baje un ratito. Tal cual. Pienso en el amigo que está en la nueva terminal y se baja, viste que paran abajo un ratito. Y te bajás un ratito, le damos el permiso para el ridículo ya que estamos y estirá un poquito. Yo no tengo el carnecito. Ah, te lo vamos a conseguir. Estaba atento, estaba atento para estirar un poco, porque la verdad es que te predispones ya para media mañana. Si estás todo el tiempo sentado, es como que vas agarrando la forma de la posición, ¿no? Exacto, tal cual. Usamos todo el cuerpo y nos movemos, son cinco, siete, diez minutos como mucho. El día tiene 24 horas, así que utilicemos cinco o diez minutitos al día para que nosotros no perdamos, no se pierde la movilidad y no perdamos la fuerza. Y para poder descomprimir un poquitito lo que es el cuello, los hombros, las piernas y evitar los dolores, porque ustedes están muchas horas trabajando, sentados, laburando, usando el celular, manejando. Así que hagamos un cinco, siete, diez minutitos, no es nada, chicos. Y con eso vamos a andar muchísimo mejor. Espectacular, espectacular.